Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 y me dice tienes muy poquita voz pero muy desagradable bienvenido a la Sirigota de los Aguaciles que aquí te vamos a asar un cable aquí los tengo y ese fue mi primer año en la Sirigota el que no sispea le da pellizco a los cristales donde conocí a esta persona maravillosa no es que fuesen amigos eran y son una familia aunque la mayoría lo son de eso creo que si no hubiera habido ese compañerismo y esa amistad es difícil de haber seguido en el carnaval con los Aguaciles empezaron mi vivencia de carnaval los ensayos los guizos excursiones guizos, ensayos excursiones, guizos vamos, de todo disfrutando con todos ellos y ellas porque las mujeres también tienen su gran papel en esta agrupación y la lían en ocasiones cantaban con nosotros y hasta cantar solas se atrevían no sabéis cuánto me reía implicar a nuestras parientas fue un acierto porque disfrutas el doble y te regañas la mitad ya en el año 95 y creo que se acorderéis de esta serigota pa' Chulo Chulín y pa' Corría la nuestra con ese popurrí del viaje que hicieron las mujeres a Aranjuez para ver a Jezulín el autobús número 7 en el asiento 34 una corría de mujeres que no podía entrar ni el pato Antonio Aguací de Jezulín y Luisito Hortemblao una niña con bigote pa' comérselo ese año gasté toda mi paga se me fue todo el dinero comprándome braga año 1996 año de inflexión compromiso y reflexión este que está aquí se cazó y mi serigota asistió y por supuesto me cantó los tengo aquí de nuevo para revivir esa emoción con mi mujer y mis hijos ante todos ustedes en este mi pregón ¡Vamos a estar con ustedes! ¡Vamos! ¡Chirigota! ¡Olé mi Urique! ¡Fregonero! ¡Hero, hero! ¡Materiozo! ¡No! 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 A ver, yo quiero aquí a mi Miquelísimas fotos, las quiero aquí ¿Dónde vas corazón de Manilva? Está preparado, estaba todo preparado Os lo aseguro, estaba todo preparado No te alegres porque pasa Amada vida, que en todas tus tonterías se terminó Se acabó tu rebeldía y esa cojones Perdiste los pantalones, ¿quién te mandó? Olvida tus excursiones hasta caminar Cuando iba reclamando una chuchón Con el coche vacilando en busca de ella Y en una noche de estrella Algo le hiciste eso picaron Y saber no se pudo controlar Y se vino a enamorar Yo quiero aquí, bombero Lo que diga la gente está de mar El amor le vino a llamar Y en la melita, yo te quiero Y los voces llenaron de ilusión Fundaron fantasía que los dos comparten No queriendo desenamorarse Ya adentro la bulla por casarse Esas son las bendiciones, no lo pensaste Todavía me falta una bendición Y esta yo te la doy de mi parte ¡Muchas gracias! Este paso doble me lo cantaron en la boda Fue un imprevisto, vamos Yo no sabía nada Lo cantaron allí Son mucho, a ver si se van Y ahora sigo ¿Primer día de Ferio Brique? Allá por el 96 En el hiperzón, en el hiperzón Hola mamá Hola mami Hola papá Bueno Ya en el 97 Con la serigota Los reyes del mango De carzonazo Ya me entendéis Al que mejor le quedaban las carzonas Era mi guerrera Ya lo veréis Sigo con los acuaciles Y su director Sirio A Blas Dueña Lo llamamos así cariñosamente Y gracias a otro componente Que no tiene desperdicio Mi gran amigo Pepe Ersino Estos dos personajes Son esenciales para esta serigota Blas aporta su letra Y su música Y aparte de dirigirnos a todos Y Pepe Aporta el humor Que hace falta Para que todo fluya con alegría Es fácil disfrutar del carnaval Teniendo estos amigos Cada uno de su padre Y de su madre Pero todos a una Disfrutando del carnaval Tenemos a Juan Carlos Moreno El guitarra Es una maravilla Es una maravilla Juan Carlos es un tío genial Pero para nosotros Es más conocido Como el del cuplé de la gavilla El cuplé Que nunca se cantó Pero siempre Siempre Se lo recordamos a su autor Al siguiente año Un año para no olvidar Disfrutamos con este tipo Lo que no podéis imaginar Era el año 98 Y no sé si tuvo que ver Que me cazara Y que ellos me cantaran Que al del cumple de la gavilla Se le ocurrió y dijo ¿Por qué no vamos De una boda por todo lo alto? Llevamos camarero La banda de música El cura Cristóbal Calero de Monaguillo La niña de la zarra Los padrinos La novia preñada De un niño negro El cornudo del novio Y para inmortalizarlo Estaba yo Las imágenes Con mi cámara Con mi cámara No perdía detalles Ese año Lo pasé genial Que hasta mi mujer Se quedó embarazada Y en el 99 Mi niña Celia Llega a casa Carnecita de gallina Le cantaba Para arroparla Y ese paso doble Se me quedó Tatuado a los dos Para siempre Palabra Pues vamos a pasar A que suba la comparsa acá Perdón Y en homenaje A mis niños Tengo aquí A otras niñas Para recordar Este paso doble Tengo aquí Tengo aquí ¿Eh? ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡A por ti, fregonero! Incluso esa mañana, cuando vi que en sus menillas, una huida cristalina tras su boca arrebalaba. La sonrisa en la pared, enseguida lo noté. En sí, le di un beso, enorme, ese día fui más hombre, por ser ella más mujer. Hice mi cuenta si en febrero, el de treinta, por noviembre llegará. Y una a una me fui bebiendo la luna, pensando cómo será, ¡ay, será! Y sus dolores, eran míos sus dolores, porque era un dolor de amores, y su miedo era mi miedo. No hubo santo en el cielo, a lo que no es de esta noche. Y sus dolores, con sus manos se me fueron, cuando me dijo te quiero, ahora hay que ponerle un nombre. No sé qué me traerá, de valido de sus brazos, si un premio de carnaval, si alegría o palpar. Lo que traigas llevaré, lo que lleves tomaré, pero bienvenido sea, yo te cuido, duérmete. A la Ea, 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 Ea. ¡Oh! 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 Este paso doble lo tengo yo muy grabado. Muy grabado, muy grabado. ¡Oh! Bueno, aquí ha llegado el viento, que ha tenido su parte de protagonismo, me ha puesto el pregón, donde le ha dado la gana. Vamos a buscarlo, poquito a poco. Y aquí está ya. Este paso doble, yo se lo cantaba a mi niña y a mi niño cuando eran pequeños, porque es que lo tengo muy grabado, muy dentro. Y ellos también. Lo tengo, lo llevo tatuado aquí. Y mi niña lo lleva tatuado también. Es mucho para nosotros. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Ahí lo tenemos. El mío es de mi niña. Bueno, las vacas locas del año 2000. Fue el último año que salí con los aguaciles, como Sirigota. Lo que se dice Sirigota. Hoy en día, somos más conocidos como Coromurga los aguaciles. Y a partir de 2001, tuve un parón no parado. Esto quiere decir que me dediqué a otros menesteres, pero siempre dentro del carnaval. Me borqué con mi barriada Andalucía, con la tradicional sisarrona. Pues gracias a eso, ahora estáis todos más gorditos. Es lo que tiene el sisarrón. Son fiestas gastronómicas que no se deben de perder. Pues así damos a conocer el carnaval en todos los rincones de Ubrique y trasladar la letrilla de las agrupaciones a todas las orejas posibles. Porque de eso se trata, de que nos escuchen. Que aunque no se lo creáis, somos las agrupaciones un punto de referencia muy importante para este ayuntamiento. Porque decimos sin tapujo lo que el pueblo quiere oír. Y es por eso que todos los años los políticos están muy pendientes de lo que se canta. Pero vamos, este trabajo se lo dejo a nuestros letristas. Que son los que se tienen que romper el coco. Para sacar las mejores letras de crítica, cómica, ingeniosa y con chispa. Para que mi Ubrique, y fuera de mi Ubrique, se disfrute de nuestro carnaval. ¡Olé! Yo, por otra parte, intento colaborar de la manera que mejor sé. Que es poniendo trabajo y esfuerzo. E intento tener cada vez más voz y menos desagradable. ¡Y temple mi corazón con pitubarela! No, sigue siendo desagradable. Me implico en fiestas colaborando como presentador en la Escuela Redonda o desagradable en algún que otro concurso. Cada uno aporta lo que puede. Y con compromiso y trabajo podemos lograr que nuestro carnaval sea cada vez más grande. Siendo una tarea pendiente que habría que mejorar. Y bajo mi punto de vista, podríamos empezar por la unidad y el entendimiento entre las agrupaciones. Ahí lo dejo caer. Pero sí que hay que admirar a esas personas incombustibles del carnaval. Que trabajan año tras año para escribir las letras, sacar la música, coordinar y dirigir a su grupo. Porque ellos son la esencia de estas fiestas. Como Dani Menasso, Juan Flores, Cristóbal Ríos, David Moreno, Ismael, Mario, Antonio Ordóñez, David Menasso, Rafa Carretero, Antonio Virgialba y el Gran Viru. Y mi directorcillo, Blas Dueña. O la más conocida, Comparsa de las Niñas. Que no me han olvidado, aunque ya que no son tan niñas, pero es lo que tienen. Se les ha quedado. A todos ellos y a muchos más agradecemos su esfuerzo y dedicación. Que consiguen hacernos reír, llorar y disfrutar en sus actuaciones. También quiero felicitar a aquellas instituciones, colectivos y asociaciones de vecinos que nos tienen siempre presentes en sus fesas. Consiguiendo un ambiente agradable y alegre para la convivencia del carnaval. Empezando por la Peña Cevillista o a la Asociación de Vecinos del Garrobal y el Lian Champó. El CAC Contigo con la Sorizá y los Vecinos del Polletón. Y a la Barriada Andalucía y Susi Sarrón. A todos, gracias. Os quiero. Y también a los que se me quedaron en el tintero. Es una lista muy larga. Y cuánto me gustaría decirle a cada uno unas palabras. No me puedo alargar. Que ya empiezo a leer al chorizo por las callejuelas. Las agrupaciones quieren buscar su pollete para cantar desde el carril hasta la calera. Y el resto, con cerveza en mano, buscando a ver quién es que usamos. Y ahora, si ustedes me lo permiten, quiero contaros mi regreso a los escenarios. Y os prometo que ya mismo nos vamos. No volví como empecé. Cambié el estilo por completo. Y me apunté a un cuarteto. Mi amigo carretero lo llevaba. Y Dani Menasso, con sus letras, nos entusiasmaba. Eso fue en el año 2010. Y en 2011 seguimos con ganas. Sacamos otro cuarteto que para mí partió la pana. Los que nunca mienten. Esos niños de colegio. Más nerviosos que el Hopunashiva. Y un repertorio que nos venía a todos niquipintado. Disfruté hace años como un niño chico. Bueno, y aquí acabó mi paso por los cuartetos. Y sin que me diera tiempo a otra, me metí en una comparsa. La de Juan Flores. Pero me dijo él, de comparsa solo tienen nombre. Que esto es una serigota. Los aficionados, comparsa de aquí. Nuevos compañeros. Nuevos amigos. Y otras experiencias. Os quiero. Aquí os tengo. Para siempre, para mí. Ustedes. Ya en 2014 y 2015 me llamó el pesado de Juan Cris. Para que me fuera la serigota de Cristóbal Ríos. No le podía decir que no. Que ese tío fue mi mentor. Porque así con él. Conocí el carnaval desde dentro. Con todo lo que conlleva. Sus ensayos. Con sus partes buenas. Y sus partes malas. Los guisos. Con sus partes buenas. Y sus partes más buenas. De malo tiene poco. Los mano a mano con otras agrupaciones. Y sobre todo lo más especial. El poder cantar y entretener a todos ustedes. Eso sí que no lo puedo explicar. Dos años con Cristóbal Ríos tuve. La serigota, el tiempo entre posturas. Íbamos de la caza real. Al año siguiente. Esta serigota tiene migas. De cocinillas. Que tan de moda está. 2016. Con carretero volví. Con la serigota. Juego de trono. Y haciendo doblete con mis aguaciles. Otro año en los accionarios asistí. Pero esta. Pero esta. Pero esta fue la última serigota. De las ilegales. Y los siguientes años. Seguí cantando. Pero en las ilegales. Que a mí me gusta más llamarle. Las callejeras. Formas de tomarse el carnaval. Te ensayas menos. Te quitas el gusanillo. Y te lo pasas genial. Yo le llamo. El cementerio de los elefantes. Muchos de los veteranos. De estas fiestas. Terminamos así. Pero no significa que sea el fin. Pues en una murga. También te puedes divertir. Ahora llevo tres años con los aguaciles. La serigota de mis principios. Mi gente. Mi familia carnavalesca. Con la serigota todavía podemos. Unos viejecitos entrañables. Y murguistas. Con unos cuarenta componente. De ahí viene. Coro Murga. Los aguaciles. Nosotros. Más las mujeres. Y los niños. Ahí cantaba hasta la punta O. Con la murga de 2017. Los enamorados. Seguimos saliendo otro año más. Pocas letras. Y muchas guazas. Y sobre todo. Ganas de carnaval. Y esto es en Ubrique. Y aquí hay que mamar. ¡Premotelo! 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 Me voy a hacer llorar. Mamá, que me quieren hacer llorar esta gente. O más. En el dicioso otro año más. El Coro Murga contigo pan y cebolla. que hasta venían a cantar con nosotros mis amigos de Granada Alberto, Juani y su hijo aún es nada que desde allí los animo a que vengan a este mi carnaval a ver si paso la página esto no pasa nada, esto es directo ahora vení que soy yo pues aquí están bueno señores ya esto es el final y todo lo hablado son mi vivencia del carnaval es lo que siento y quiero pregonar porque todo esto que he vivido nunca nunca lo podré olvidar aquí viene mi múrgalo primero los que me han ayudado a ser pregonero una cuartetilla bien apañada y nos vamos para la soriza pero aquí estamos otra vez vamos a estar es que estamos mucho todo tarda la cosa en subir Pepe Persino mi amigo Pepe Persino vamos a escuchar la guitarra escuchamos la guitarra guitarra si esto se está terminando es porque acaba de empezar por esa calle cantando voy a lucir mi disfraz mirando del pregonero con mi gente para que quiero más y si alguien quiere apuntarse vamos para chorizar y si alguien quiere apuntarse vamos para chorizar hola, si ubriqueña ubriqueño es hora de irse a disfrutar por las callejuelas del casco antiguo en esta gran fiesta de la choriza así que como pregonero digo que de comienzo el cannavás y si alguien quiere apuntarse vamos para chorizar y si alguien quiere apuntarse vamos para chorizar hola, don Pepito hola, don José pasúte por la plaza por la plaza yo pasé y al pregonero al pregonero yo lo di adiós, don Pepito adiós, don José hola, don Pepito hola, don José pasúte por la plaza por la plaza yo pasé y al pregonero al pregonero yo lo di adiós, don Pepito adiós, don José ¡Qué bonito está mi ubriqué! ¡Qué bonita mi ciudad! ¡Qué rebosa la alegría! ¡Cuando llega el carnaval! ¡Qué bonito está mi ubriqué! ¡Qué bonita mi ciudad! ¡Qué rebosa la alegría! ¡Cuando llega el carnaval! ¡Qué bacana va! ¡Qué bacana va! ¿Sí? Bueno, ya esto está fuera de papeles. Muchas gracias a todos por haber existido a este mi pregón. Muchas gracias y os lo agradezco de corazón. ¡Nos vemos en la choriza! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonita mi ciudad! 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 ¡Qué bonita mi ciudad una distinción a las agrupaciones oficiales de este año, vamos a llamándola una por una y a la ganadora del cartel que nos ha dado la imagen en este carnaval 2020 también le digo que se vayan acercando por aquí ¿Ya se ha terminado esto? ¡Ya está! A la Chirigota los mozos de escuadra Chirigota los mozos de escuadra ¿Hay alguno por aquí? ¿Hay algún representante de los mozos de escuadra? Seguimos con otra y ahora esperemos que vayan llegando A la Chirigota ubrique mi nación España es mi castigo Ahí vienen algunos ya algunos guerrilleros Pedazo de Chirigota Tuve el placer de estar con ellos entre bambalinas en su en su inauguración del carnaval los tocagüevo ¡Qué pedazo de Chirigota en forma de Trátala, trátala de un busito Y yo trátala de un busito Gracias ¡Gracias! ¡Ay, Chirigota! ¡Gracias! Se incorpora nuestra alcaldesa Isabel Gómez Hola, ¿qué tal? Cuarteto Si lo quieres saber pregúntale a Isabel ¿Lo ve o no lo ve? ¡Lo veo! ¡Ay! Mi cuarteto más bueno ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo, lo veo! ¡Voto, Frank! La Sirigota, los perros callejeros. Vamos a ver, los perritos callejeros esos. Venga mi carretero, bueno ahí. No me sacas de la Navaja aquí, eh. Ramón Pregonero, Ramón Pregonero. La Sirigota, los del envase. ¿Eh? Pero no, pero no puede hablar. La Sirigota, que me quiten lo bailao. Pedazo de autor, Dios mío y de mi arma. Compañero. Vamos, es que no lo puedo describir. Yo también te quiero, porra. Vamos a seguir con uno de los premios. Correcto, la Sirigota, los mozos de escuadra, se encuentran algunos por aquí, ha llegado ahora. Llega alguno. Los mozos de escuadra. ¿Algún representante? Estarán ya en la solizada. Pues las disfruten. Pues vamos a hacer una entrega especial este año, después de que han sido muchos los que la asociación Antonio Vega han estado organizando el mejor tipo de las agrupaciones y este año pues no podían organizarlo y nada, tuvimos que coger testigos y en el día de las actuaciones en el Francisco Fatou pues el jurado dictó lo siguiente. Mejor tipo de las agrupaciones que actuaron en la presentación. Que me quiten lo bailao. ¡Que me quiten lo bailao! Lo entrega el pregonero. Uno que baile, uno que baile. ¡Dávalo, dóbelo! ¡Dávalo, dóbelo! Quiero que suba el Richarte, padre, quiero que suba aquí en el escenario. ¡Richarte, para arriba! La muñeca. Dame una muñeca. La muñeca. La muñeca que es famosa, se dirigen a patar. ¡Sube por aquí! Me da vergüenza subir. Muy vergonzoso. Gracias. Gracias a él que se implica todos los años con nosotros. Yo creo que el mejor premio que se puede llevar es el trofeito este que tiene Rivera y esto es para ti. Pues no quiere tú nada. Eso que es para nosotros. Está abriendo un detallito que... Que lo lea, que lo lea. Dice, gracias por confiar en mí otro año más y que nos quiten lo bailado. Bravo. La alcaldesa se lleva a Jerónima. El regalo. Pero tiene que salir con ustedes. Se tiene que ir con ustedes, tiene que actuar. Hombre, era la primera. Bueno, pues vamos a seguir con la ganadora del concurso del cartel de este año, del Carnaval 2020. La ganadora ya la conocemos todos. Esperamos que suba por aquí. Doña Estefanía Hernández Guerra. Enhorabuena. Entrega al pregonero. Espera, espera, espera. Estefanía. Espera, espera. Esto es Carnaval. Y aquí hay que... Bueno, y para culminar este acto y poder subir a la choriza, Isabel Gómez hace la entrega a su labor como pregonero, a don José Miguel Lamela Bazán. Enhorabuena. ¡Pregonero! 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 ¡Vámonos! ¡P sharper! ¡Pdockero! ¡P 어디 per? ¡P ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.